Martin Luther King hizo famoso un discurso memorable para la humanidad al rechazar el uso de la violencia por impráctica e inmoral a la vez. Y ese discurso pregonaba como título algo muy parecido a lo que decía John Lennon cuando decía tal vez, quizás, sea un soñador, pero probablemente no sea el único. Tengo un sueño, histórico discurso pronunciado en agosto de 1963 ante 200.000 manifestantes por el reverendo King desde las escalinatas del Lincoln Memorial durante la marcha sobre Washington por trabajo y libertad. Figura como documento público en los archivos Douglas de la Northern University un registro electrónico de la oratoria estadounidense y otros documentos trascendentales ofrecidos como instrumentos pedagógicos. La entidad homenajea al ex esclavo negro Frederick Douglass, nacido en 1817, muerto en 1895. Valiente periodista y orador por la abolición de la esclavitud. Me enorgullece, decía Martin Luther King, me enorgullece reunirme hoy con ustedes en la que será, ante la historia, la mayor manifestación por la libertad en los anales de nuestra nación. Cien años atrás, un gran estadounidense, Abraham Lincoln, bajo cuya sombra simbólica estamos hoy de pie, firmó la proclama de la emancipación. Ese decreto trascendental fue como la luz de un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados por las llamas de una intimidante injusticia. Surgió como un precioso amanecer al final de la larga noche del cautiverio. Pero cien años después, debemos enfrentar el trágico hecho de que el negro todavía no es libre. Cien años después, la vida del negro es aún tristemente mutilada por los grilletes de la segregación y las cadenas de la discriminación. Cien años después, el negro vive en una isla solitaria de pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. Por eso, hoy hemos venido aquí para dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestro país para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la constitución y la declaración de independencia, firmaron un pagaré del cual cada norteamericano sería un heredero. Este pagaré era la promesa de que a todo hombre se le garantizarían los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hoy en día, resulta obvio que Estados Unidos no ha cumplido este pagaré en lo referido a sus ciudadanos de color. Y yo diría que en lo referido a nadie. En lugar de honrar esta sagrada obligación, los Estados Unidos han dado al pueblo negro un cheque inútil que fue rechazado con sello fondos insuficientes. Pero nos negamos a creer que el banco de la justicia haya quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en los grandes cofres de oportunidad de este país. Y entonces hemos venido a cobrar este cheque. Un cheque que nos dará bajo demanda las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. También hemos venido a este consagrado lugar para recordarles a los Estados Unidos la ardiente urgencia de la hora. Este no es el momento de implicarse en el lujo del apaciguamiento o de ingerir la droga tranquilizadora de gradualismo. Ahora es el momento de convertir en realidad las promesas de la democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el sendero soleado por la justicia racial. Ahora es el momento de abrir los portales de la oportunidad para todos los hijos de Dios. Ahora es el momento de elevar a nuestra nación desde las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la roca sólida de la hermandad. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia de este momento y subestimar la determinación del negro. Este verano ardiente por el legítimo descontento del negro no pasará hasta que no haya un otoño vigoroso de libertad e igualdad. 1963 no es un final sino un comienzo. Quienes pensaban que el negro necesitaba desahogarse para sentirse contento tendrán un rudo despertar si el país regresa a la rutina de costumbre. No habrá reposo ni tranquilidad en los Estados Unidos hasta que a los negros se les garanticen sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión seguirán sacudiendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decirle a mi gente, a los que están de pie en el cálido umbral que conduce al palacio de la justicia. En el proceso de lograr el lugar que nos corresponde, no debemos ser culpables de hechos censurables. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa, de la amargura y del odio. Siempre deberemos conducir nuestra lucha en el plano elevado de la dignidad y la disciplina.